Cominelli, ¿cuáles son las primeras versiones que tienen ustedes acerca de lo que ocurrió? Mirá, conforme a lo que vos comentabas, un chofer de un camión venía transitando por la ruta 11 con la batea levantada, increíble, pero esto es así. Creemos que al menos 300, 400 metros antes, hacia el norte de la pasarela, no tomó conciencia de que venía con la batea levantada y se llevó puesta la pasarela. Continuó su transcurrir aproximadamente 250 metros, lo detuvo el comando radioeléctrico de la ciudad, igual no iba a poder continuar conduciendo porque la batea no la pudo bajar más porque sufrió daños el cilindro hidráulico. Al golpear contra el puente fue imposible después poder bajarlo. Claro, se torció el cilindro hidráulico, así que la batea no la pudo bajar más, con lo cual no iba a poder seguir circulando. Intendente, nosotros recién hacíamos imágenes y estábamos mostrando que lo que quedó completamente destruido y desapareció ha sido la parte que cruza la ruta y que facilitaba que los vecinos no tuviesen que cruzar por la ruta 11 y lo hicieran por este puente peatonal. Ahora, también nos preguntábamos qué pasará con lo poco de estructura que ha quedado, que es el ingreso de cada una de las veredas, da la impresión que el sacudón ha sido tan grande que esto no sirve. No, no, yo no creo que, por supuesto habrá que traer un estructuralista, pero yo doy por hecho de que esta estructura que quedó en pie no se va a poder mantener, nadie se va a animar a firmar una cosa por el estilo, así que nos queda un arduo trabajo por delante que va a ser desmontar lo que quedó en pie, vamos a tener que traer y contratar grúas grandes, deporte, que el municipio no cuenta, y bueno, creo que lo vamos a tener que sacar todo, no va a quedar nada en pie, por una cuestión de seguridad, ¿no? ¿Es una obra que hoy ustedes pueden tratar de tener idea de cuál es el costo? Mira, un costo altísimo para lo que es el municipio de Fray Luis Beltrán, esta obra en su momento se gestionó ante Nación por quien era en su momento intendente, actualmente es el presidente del Consejo de Liberantes, Jorge Monasterolo, y los recursos vinieron de Nación. Bueno, el tiempo que ha transcurrido no modifica en definitiva la estructura financiera del municipio para hacer frente a una obra de tamaña magnitud, más allá de la responsabilidad que seguramente le cabe y que vamos a reclamar contra la compañía de seguro, el chofer y la empresa, la realidad es que estas cuestiones llevan tiempo y nosotros vamos a necesitar recuperar esto mucho tiempo antes, porque sinceramente retrocedimos en un abrir y cerrar de ojos 30 años en materia de seguridad vial. Hay que tener en cuenta que aquí hay una escuela primaria, la más grande de la ciudad, que es la escuela 6.370, más una escuela taller, más un instituto terciario, que es el instituto número 22, todas instituciones educativas provinciales, que en épocas normales, no en épocas de pandemia como la que estamos viviendo, pero en épocas normales genera que el traspaso de la Ruta Nacional 11 por la pasarela sea constante desde muy temprano de la mañana hasta horas altas de la noche en que terminan de cursar los alumnos del instituto 22. Y es la zona céntrica, como vos verás, de la ciudad, con lo cual tuvimos la suerte de que ocurrió en una obra en que no había tránsito, que no había gente, porque si no, bueno, la desgracia hubiese sido mayor. Ese era el punto que quería resaltar, que dentro de la mala noticia que significa esto para el municipio, que haya sido a las 3 de la mañana, de alguna manera evitó una tragedia porque a partir de las 5, 5 y media de la mañana se genera un flujo de bicicletas, motos, vehículos. Claro, digamos, la circulación típica del cordón industrial. A las 4 y media, 5 menos cuarto, empiezan a llegar los trabajadores a los refugios, las bicicletas empiezan a circular, las motos. Tuvimos esa suerte, gracias a Dios, de que ocurriera en un horario en que estaba desértica la Ruta 11. Intendente, dos cosas. Primero, saber cuándo estiman ustedes que va a estar liberada la Ruta 11. Sí. Nosotros calculamos que cerca del mediodía va a estar limpia la calzada y se va a poder transitar con normalidad, pero los trabajos van a continuar durante todo el día. Y lo último, quería saber si ustedes tienen previsto, mientras se van a llevar adelante las tratativas para volver a tener este puente, que exista una guardia de tránsito, de policía, porque también hoy por hoy no hay clases, pero lo cierto es que hay mucha gente grande también que necesita cruzar y acá no es un lugar con semáforos. Sí, nosotros por suerte tenemos apostado la oficina de tránsito detrás de la oficina de empleo, con lo cual nos queda muy bien, digamos, para tener apostados los inspectores. Por suerte estos ingresos hoy no tienen ninguna actividad por la situación de la pandemia, pero vamos a apostar inspectores sobre todo, aparte de la cuestión del tránsito, por las estructuras que quedaron paradas que generan un riesgo. Ahora, ¿esas estructuras al tener la grieta que tienen y al haber quedado descalzadas por el golpe también tendrían que ser sacadas cuanto antes? Cuanto antes, cuanto antes vamos a seguramente recurrir a alguna empresa grande, con grúas grandes de mucho aporte, previo análisis de alguna estructuralista para la evaluación de los riesgos y tomar la decisión que corresponda. Lo primero es evaluar qué tan firme quedaron esas estructuras por un estructuralista justamente, algún ingeniero estructuralista, y a partir de ahí saber qué trabajos se tienen que realizar con urgencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra de Mariano Cominelli, que es el intendente de Fray Luis Beltrán. Ustedes pueden ver los trabajos que se siguen realizando aquí en la Ruta 11. La intención es tratar de seguir trabajando y sobre el mediodía poder liberar la ruta.